Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, donde cada día exploramos la belleza y la maravilla de la creación de Dios. Cuando pensamos en animales poderosos, podemos imaginarnos leones, elefantes u osos. Pero, ¿sabías que una de las criaturas más fuertes y agresivas del reino animal es también una de las más sorprendentes? Me refiero al hipopótamo. La Biblia dice en el Salmo 50, 10-11, Mía es toda bestia del bosque, el ganado de las mil colinas. Conozco todas las aves de las colinas, y todo lo que se mueve en el campo es mío. Los hipopótamos son mamíferos semiacuáticos que viven en el África subsahariana. Son el tercer mamífero terrestre más grande, después de los elefantes y los rinocerontes, y pueden pesar más de mil kilos. A pesar de su enorme tamaño, son sorprendentemente rápidos y ágiles en el agua, donde pasan la mayor parte del tiempo. Los hipopótamos tienen enormes mandíbulas que pueden abrirse hasta 180 grados, mostrando sus grandes y afilados dientes. Son conocidos por su comportamiento agresivo y pueden ser muy peligrosos para los humanos que se acercan demasiado a ellos. Pero los hipopótamos no son solo criaturas violentas. También desempeñan un papel vital en su ecosistema, modelando el paisaje que les rodea y proporcionando una fuente de nutrientes a otros animales. De hecho, los hipopótamos mantienen una relación simbiótica con un ave llamada pájaro carpintero. Este pájaro se alimenta de garrapatas y otros parásitos que viven en la piel del hipopótamo, manteniéndolo sano y limpio. La belleza y la diversidad de la creación de Dios nunca dejan de sorprenderme. Incluso en los lugares y criaturas más inesperados, podemos encontrar pruebas de la sabiduría y creatividad de Dios. Como nos recuerda el libro de Job en el capítulo 40, versículos 15 a 24, el poder y la creatividad de Dios se manifiestan plenamente en el reino animal. Así que apreciemos y admiremos la creación de Dios, incluso en las formas más sorprendentes e inesperadas, y demos gracias por las maravillas de la naturaleza que nos rodean cada día. Espero que te haya gustado este video y que hayas aprendido algo nuevo. No olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte para recibir más contenido sobre la belleza y las maravillas de la creación de Dios. Comenta a continuación qué lecciones prácticas podemos aprender de los hipopótamos y de qué animal te gustaría que hablara. Gracias por seguirme. Gracias. 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 Gracias.